Y salen por su mente el razón de alguien que nos iba a visitar que estuviera aquí en este lugar. Pero amigo, acuérdate que tenemos un Dios real. Mi corazón no conoció el amor. Aquel que no muere ni sin secar por el tiempo, todo el dolor, miedo de la misión. Me hizo mi vida tormenta luz hasta hoy. Yo creo en un Dios real que mi alma de verdad mi vida guardará, mi alma sanará. Ya no siento soledad, solamente paz. Yo creo en un Dios real. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!